Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el modo subjuntivo y el modo indicativo. Bueno, vamos a comenzar repasando la regla general del subjuntivo, que ya la hemos visto en otros videos, que es la parte principal más que más la parte subordinada. Recuerden que la parte principal siempre va en modo indicativo más que, y la parte subordinada siempre va en modo subjuntivo. Muy bien, recuerden eso. Muy bien, ahora vamos a comenzar hablando sobre dos sujetos, cómo funciona el subjuntivo cuando hay dos sujetos, y recuerden que el subjuntivo se usa para expresar deseo, emoción, dudas, incertidumbre, y para influir en otras personas, como por ejemplo vamos a ver en este ejemplo. Vamos con este ejemplo de Andrea, quiero que me saques una foto. Muy bien, quiero es el sujeto uno, que es yo, y va en modo indicativo como lo dice la regla. Más que, más saques, que es el sujeto dos, que es tú, que vendría a ser Andrea, y va en modo subjuntivo. Entonces, vamos a la nota número uno. El verbo del sujeto uno va en modo indicativo, y el verbo del sujeto dos va en modo subjuntivo. ¿Cómo lo dice la regla general del subjuntivo? Porque el sujeto uno está influyendo sobre el sujeto dos, y el sujeto uno es diferente del sujeto dos. Entonces, cuando hay dos sujetos diferentes, se cumple la regla general del subjuntivo, que es la parte principal, más que, más la parte subordinada, donde está el modo indicativo en la parte principal, y el modo subjuntivo en la parte subordinada. Entonces, otra vez, Andrea, quiero, perdón, Andrea, quiero que me saques una foto. Quiero, soy yo, que estoy influyendo sobre Andrea. Andrea, entonces el segundo verbo es en subjuntivo. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre un sujeto. ¿Qué pasa cuando hay un sujeto? Bueno, cuando hay un sujeto, tenemos el modo indicativo, más el verbo infinitivo. No necesitan subjuntivo, porque el subjuntivo, recuerden que, se usa cuando hay deseo, emoción, duda, incertidumbre, y cuando se influye en otras personas, y cuando hay dos sujetos. Cuando hay un sujeto, usamos el modo indicativo, más el verbo infinitivo. Es cuando estamos hablando de cosas que nos gustaría hacer a nosotros mismos, sin influir en otras personas, y sin la influencia de otras personas sobre nosotros. Entonces, aquí usamos el modo indicativo, más el verbo infinitivo. Muy bien, el ejemplo es, Andrea quiere tomar un jugo de naranja. Como pueden ver, el sujeto uno es ella, es Andrea, y a continuación está el verbo infinitivo. El verbo infinitivo, entonces, es un solo sujeto. La nota dos es que el verbo del sujeto uno va en modo indicativo, y el verbo que le sigue a continuación va en infinitivo. Porque en la oración hay un solo sujeto y no hay influencia sobre otra persona. Muy bien. Entonces, una vez más, Andrea quiere tomar un jugo de naranja. Otro ejemplo sería, Yo quiero practicar más inglés con mis amigos. Muy bien. Ahora vamos con el tercer ejemplo, que es no sujeto. ¿Qué pasa cuando no hay un sujeto? Muy bien. Se usan expresiones impersonales, más el verbo infinitivo. Y esto, usamos expresiones impersonales con consejos o actos inciertos, sin referirnos a una persona en general o a un grupo directamente. En este caso se usa la expresión impersonal, más el verbo infinitivo. La regla sería esta, expresión impersonal más el verbo infinitivo. Vamos aquí a pasar a un ejemplo que aquí dice, Es bueno caminar todos los días. Como pueden ver, no hay un sujeto. Es una expresión impersonal. Es una expresión en general. No está dirigida a ninguna persona o grupo. Entonces, Es bueno, es la expresión impersonal, más caminar, es el verbo infinitivo, todos los días. Es un consejo que uno está dando en general. La nota número tres sería, el verbo de la expresión impersonal va en modo indicativo, y el verbo que le sigue va en infinitivo, porque no hay un sujeto en la oración, y no hay influencia sobre una persona hacia la otra. Bueno, vamos a hacer un repaso general de la lección de hoy, que es el subjuntivo y el modo indicativo. Cuando se usa uno y el otro. Recuerde que cuando hay dos sujetos, usamos la regla general del subjuntivo. Andrea, quiero que me saques una foto. Quiero, soy yo, y estoy influyendo sobre Andrea, que quiero que me saque una foto. Entonces, cuando hay dos sujetos, usamos la regla general, que es el modo indicativo en la parte principal, más que más, el modo subjuntivo en la parte subordinada. Cuando hay un sujeto, usamos el modo indicativo, más el verbo infinitivo. Un ejemplo es, Andrea quiere tomar un jugo de naranja. Como pueden ver, hay un solo sujeto que es Andrea, y ella está diciendo que quiere tomar un jugo de naranja. No está diciendo que otra persona tome un jugo de naranja. Cuando no hay sujeto, es con expresiones impersonales, más el verbo infinitivo. Un ejemplo es, es bueno caminar todos los días. Como pueden ver, es bueno la expresión impersonal, más el verbo infinitivo. Ok, ahora voy a hacer algo diferente. Les voy a demostrar, por ejemplo, en el caso, en el caso, en el de un sujeto, y en el del no sujeto, cómo sería la diferencia subjuntivo. Muy bien, regresemos a un sujeto, que dice que el modo indicativo, más el verbo infinitivo. Andrea quiere tomar un jugo de naranja. Muy bien, hay un sujeto. Ahora voy a demostrarles, cómo convertir esta oración en subjuntivo. Como pueden ver, hay un sujeto y no hay influencia. Vamos a tratar de influir en otra persona. Andrea quiere que tú tomes un jugo de naranja. Como pueden ver, ahora regresamos a dos sujetos, a la regla general del subjuntivo, porque hay dos sujetos. Andrea quiere tomar un jugo de naranja, modo indicativo, un sujeto, versus, Andrea quiere que tú tomes un jugo de naranja. Dos sujetos, indicativo y subjuntivo al final. Ahora, con no sujeto, expresiones impersonales, es más verbo infinitivo. Es bueno caminar todos los días. Muy bien, no hay un sujeto. Vamos a ponerle un sujeto. Por ejemplo, con una expresión impersonal, es importante que camines todos los días. Ahora estoy dirigiendo la expresión impersonal hacia ti, que hay un sujeto. Cuando hay un sujeto y hay una expresión impersonal, ahora hay una influencia, entonces se transforma en subjuntivo. Entonces, vean la diferencia. Es bueno caminar todos los días, versus, es bueno que camines todos los días. Entonces, caminar, cambio a camines, que es subjuntivo. Bueno, espero que les haya gustado la lección de hoy, el subjuntivo versus el indicativo. Nos vemos en la próxima. Chao. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.